Hola, buenas noches Buenas noches, gracias por estar conectados Quería saber si me escuchan bien Si alguien me puede decir por estos lados Ok, hoy tenemos un live sumamente especial Realmente como todos los live Ya extrañaba poder conversar con ustedes El último que hicimos, buenas noches El último que hicimos fue con el padre Rodolfo Londoño Que hablamos sobre por qué no celebrar Halloween Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial Que ya lo vi que se conectó Así que voy a darle pase para que podamos comenzar Este conversatorio tan bonito Un segundo Aquí está Steve Vamos a esperar que nos acepten la solicitud Para que entremos Y vamos a estar hablando sobre la Santísima Virgen María Y cómo ella quiere que nosotros renascamos en su vientre materno Cómo nos lleva María a Jesús Hola, ¿cómo estás Steve? Mucho gusto Bendiciones Mucho gusto Y qué sorpresa más bonita la que tenemos atrás Ah, sí Es Jesús y Nuestra Madre Santísima Qué hermoso Y bueno, y todos los santos que veo que te están acompañando ahí atrás Digo, no es que los vea espiritualmente, ¿verdad? Yo no tengo esa gracia Pero sé que tienes las reliquias atrás de muchos de los santos Así es, sí Bendito sea Dios que nos da los santos para poderlos imitar Exactamente Bueno, a ver, voy a contarles un poquito, Stewart Y primero darte la bienvenida a nuestra comunidad Que en su mayoría, pues, somos nicaragüenses Pero también tenemos gente de Colombia O sea, vos sos colombiano Así que, bueno, de Panamá y de otros lugares Así que quiero decirte que bienvenido a este espacio Agradecerte por sacar tiempo para nosotros Para poder llevar el mensaje de la Santísima Virgen María Donde nos muestra una vez más su amor tan grande Para llevarnos hacia su Hijo Jesús Entonces, antes de contar un poco de vos Me gustaría que hicieras una oración Una oración introductoria Para que el Espíritu Santo sea el que mueva este conversatorio Para que la protección de la Santísima Virgen y Jesús Pues protejan para que todo mundo reciba el mensaje Para que no tengamos problemas de conexión y demás Así que estamos en tus manos Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre Bendito, alabado y adorado En esta noche Jesús En que nos regalas tu compañía Tu cercanía, tu amor Te pedimos Que nos regales tu preciosísima sangre Señor, esa sangre poderosa de protección Esa sangre De redención Que seas tú Señor A través del Santísimo Sacramento Que nos irradies Con millones y millones de rayos eucarísticos Protegiéndonos De todo mal De todo peligro De todo ataque del enemigo Que la sangre y agua Que están palpitantes Vivientes en la Eucaristía Nos cubra Nos proteja De todo mal Jesús Estás vivo y real En la Eucaristía Te pedimos Señor Que nos asistas Con tu amor y con tu gracia Virgen María Baja del cielo como una reina Desciende como una doncella Sobre nosotros Y envuélvenos Con tu manto materno Envía A tu esposo Al Espíritu Santo Para que nos ilumine Para que todas las palabras Que salen de la boca De Sharon Y de mi boca Sea La palabra de Dios Que toque corazones Sangre de Jesús Sangre de Jesús Sangre de Jesús Cúbrenos Ven y sella Señor Nuestra mente Nuestros corazones El internet Las conexiones Y te pido De manera especial Que selles A cada uno De los que están viendo Esta transmisión Te alabamos Y te bendecimos Te damos gracias Señor Y te decimos Que eres el Rey de Reyes Señor de Señores Nuestro único Grande y poderoso Dios Y el centro De este encuentro Gracias Señor Por tu amor Y por tu misericordia Amén Amén Y amén Amén Me encanta Que hayas puesto La custodia Justamente En el centro En el vientre De la Santísima Virgen María Porque ha sido La primera custodia En el mundo O sea Que hermoso Que hermoso Que tenemos Ese background Ahí De verdad Que te lo agradezco Mucho Bueno Por eso bueno Yo también traje A mi Virgencita La Dulce Espera Porque vamos a hablar De este renacer En el vientre De la Santísima Virgen Pero bueno Para comenzar Quiero contarles Un poco A las personas Que nos están viendo Que Stewart Es Un muchacho Como yo he dicho Común y silvestre Como decimos O sea De este mundo De esta tierra O sea Que ha vivido Todas esas etapas Duras De la vida De rebeldía Donde te alejas De Dios Donde no lo conoces Realmente Pero que la misericordia De Dios Es tan grande Que se ha manifestado En su vida Por medio de ella Ella que es la que viene Y nos abraza Y nos rescata Cuando estamos En ese hoyo Tan profundo Para que nos acerquemos A Dios Y para que nuestra alma No se pierda Nosotros normalmente Diríamos Es igual que La La Virgen María O Jesús Se le aparece A la gente santa A niños A gente que Que vive en esa santidad Y esa cercanía A Él Pero realmente Estamos viendo Cada vez Un Dios Más cercano Un Dios Más presente Aun cuando nosotros Nos hemos alejado De Él Él está más cerca A nosotros Ahí Entonces Me gustaría Que Que nos puedas contar Ya sea el Espíritu Santo Que vaya moviendo En vos Porque yo sé que Tienes un testimonio Enorme Es más Cada día Estás construyendo Tu testimonio Tienes libros Que has escrito Con los mensajes Que la Santísima Virgen María Te ha dado Que has tenido La dicha El privilegio De verla O sea De sentir ese amor Yo no puedo Ni O sea Trato de imaginar Y es una cosa Wow De verdad Que 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 bendición más grande La que has tenido Yo Solamente pues La vi una vez En mis sueños Que de hecho Te lo comenté Y pude sentir eso Me supongo que Así Comparado O sea Con muchas veces Que lo has visto vos Y es impresionante Así que bueno Ya no sigo hablando Porque a mí a veces Me gusta también hablar mucho Y te dejo Para que vos Podás contarnos De tu vida Y los mensajes Que Dios Y la Virgen Santísima Te han dado Para la humanidad Muchas gracias Charon Por ser Ese instrumento De Dios Por ser Tan dócil Al llamamiento De Dios En su vida Y no solamente Que habla bonito De Dios Sino que lo demuestra Sino que lo demuestra Con su vida Que eso es lo más difícil Y es lo que más Arrastra Bendigo a Dios Por su vida Por su esposo Por sus hijitos Que son un gran testimonio De vida Para tantas familias Que estamos luchando Para llegar a la santidad Muchas gracias Charon Y de parte Del Señor Y de la Virgen De pronto Quisiera El Señor Decirles a todos Cuanto les ama Pero Nos No lo dice En una caricia En En un Soplo En una brisa Pero bueno Pues Aquí se fija De estos burros Y utiliza La boca Para decirles A todos Cuanto les ama Dios Y ese es el mensaje Principal de hoy Y de siempre Cuanto Nos ama El Señor Por encima De absolutamente Todo De nuestras debilidades De nuestros pecados De nuestra inmundicia De nuestra De nuestra miseria Dios Nos ama Con amor eterno Con amor infinito Pues bueno En esa En ese amor infinito Que nos gozamos Siempre que cuento Mi vida Me pongo un poquito Melancólico Y triste De ver Cuanto ofendí a Dios Pero Voy entendiendo Que Dios Ha permitido Que yo viviera Todo eso Para comprender Un poco más Lo que estamos viviendo Porque Cuando nunca Hemos caído En cosas De pecados Fuertes Podemos Tener la tentación De juzgar Entonces Esto es muy lindo Porque La Virgen Por orden De Dios No sé Y sin merecerlo Y sin merecerlo Seduce Mi vida Viene Y me secuestra De este mundo Donde estoy metido Me abraza Con esos lazos De amor Me mete En su vientre Me llena De su amor Infinito Y me hace Ser una nueva Criatura Sigo en este Batallar Porque son Todos los días Pero Pero ahora Me doy cuenta Que lindo Es que Dios Al permitirnos Las pruebas El pecado Y lo más oscuro En los cuales Nos hemos metido Él se glorifica Dios Siempre Escribe Repto En renglones Torcidos Siempre Y yo no era Un renglón Torcido Yo era como Una bajada Ya de aquí De los cerros De Colombia Que esos Los cerros Son así Terriblemente Curvos Mi vida Muy 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 pobre De una familia Muy pobre Aquí en Santander En Colombia De estratos Muy bajos Una vida Muy limitada Una vida Muy sufrida En donde Me tocó salir A trabajar Desde niño Vendiendo churros Vendiendo empanadas Vendiendo ropa Vendiendo Mil cosas Para poder Sostenernos Y comer algo Luego En esa misma Sed De tener Una estabilidad Pues llegué A Situaciones Muy oscuras Del mundo La música El alcohol La depresión En donde Empecé A poner música En las discotecas Empecé A poner música En los eventos Empecé A poner música En eventos Privados Algunos de esos Me acuerdo mucho Algunos Narcotraficantes Donde Tenían Tenían Sus orgías En la piscina Y yo siendo Un muchacho De 15 14 16 años Colocando la música Viendo todo eso En la piscina Llena de Prostitutas Y estos señores Gordos Grandes Otros bajitos Viejos Empezó Mi corazón A corromperse Con la malicia Del mundo Con la lujuria Con el alcohol Con la oscuridad Empecé A tener Más recursos Empecé A comprar Mi celular Nunca había tenido Celular En ese entonces Era un Blackberry Lo último Y mega wow Y pude comprarme Mi Blackberry De segunda Pero me lo compré Empecé A comprarme Mi ropita Y empecé A ser Muy perseguido De algunas niñas No porque fuera bonito Porque soy bien feo Pero porque era Popular en el colegio Por Por un grupo Y por La música Trataba mal A las muchachas A las niñas Me burlaba De ellas Mi vida Era en la pornografía En la masturbación Era siempre Con audífonos Ahorita ya Los cambié Ya no utilizo audífonos Para escuchar música Escucho audífonos Para escuchar Corazones heridos Que necesitan Un aliento de Dios Y este audífono Por ejemplo Hoy Lo he tenido Desde las 6 de la mañana Aquí en Colombia Ya son las 8 y punta Y todavía He sido con los audífonos Puestos Escuchando Y escuchando Tantos corazones Sedientos de Dios Pero bueno En ese momento Mi vida Era muy oscura Muy Muy Oscura Muy triste Algo Que me llama Mucho la atención Es que yo Sufría muchísimo De depresión Ahorita Soy un psicólogo Trabajo en el área Clínica Trabajo en una IPS Trabajo en una universidad Y suena un poco Contradictorio Que yo siendo psicólogo Y sufriendo Todo esto de depresión Siempre me llamó La atención La ciencia No creía En cosas sobrenaturales En mi familia El cuñado de mi tía Es sacerdote Y él hace Exorcismos Y muy famoso Allá en México Pero yo no creía En nada de eso ¿Sí? Lo único que sabía De la Virgen Es que había aparecido En Guadalupe Y en Fátima No más Mi tía y el padre Me mandan una Virgen De Guadalupe Chiquitica Por aquí la tengo En una vitrina De las reliquias Todavía De cariño De que fue A través de esa imagen El 16 de julio Del 2009 Mi vida se parte En dos En dos En donde Tuve una experiencia Que no se me pasaba Por la mente Y yo pienso Que a nadie Se le pasa ¿Sí? Porque Primero Yo estaba En mi mundo Que era la música Los amigos El alcohol Yo era de esos Que me emborrachaba Me paraba encima De las mesas Brincaba con mis amigos Era una Bueno Llegaba Al otro día En la madrugada Sigo llegando Ahorita A la madrugada Pero no de rumba Sino de vigilia De oración Pero en ese entonces Mi vida Giraba mucho En torno a la música Y el alcohol El 16 de julio Del 2009 Mi vida Da un giro Tengo yo La imagen De la Virgen De Guadalupe Bien arriba De mi cuarto En mi casa No había imágenes Mis papás No Les gustaban Las cosas De Dios Mi abuelo Y mi abuela Espiritistas 40 años Mi tío Evangélico Por allá De la cruzada Casi pastor Se casó Con la hija Del pastor Mi familia Todos En adulterio Todos En unión libre En las drogas En el alcohol El único Que estaba así Era pues Mi tía Y mi tío Y ellos vivían allá Con el padre En México Entonces ahí Medio estaban En las cosas De Dios Y mis primos Pobrecitos También en el mundo Igual que yo Hasta que El cielo Se abre en dos Y arrebata Mi vida Del mundo Dejo de estar En las garras Del demonio Y me pongo En las manos De esta bella Dama Estaba escuchando Música A todo volumen Cuando A las doce Del mediodía Supe porque En la grabadora Que tenía Prendida Dicen Que Ponen el himno Nacional A las doce Del mediodía Acá en Colombia O a las seis De la tarde Y lo colocaron Y yo dije Son las doce Del mediodía Ese dieciséis De julio Se apaga La grabadora Yo me voy a mirar A la grabadora Que estaba pasando Cuando me caigo Pero en vez de Caer de cabeza Como debería caer Caí de rodillas Cuando caigo De rodillas Miro hacia arriba Y veo la imagencita De la Virgen de Guadalupe Allá arriba Y yo la volteé A mirar Yo nunca había Hablado con esa Virgen Y yo le dije Usted me hizo caer Es culpa suya No sé por qué Le eché la culpa Pero bueno Tenía que desquitarme Con alguien Me dolían las rodillas Entonces me fui A levantar Y me fui a levantar Y me fui a levantar Y estaba Totalmente Rígido Como siempre había Leído de psicología Yo de una vez Dije Aquí me está dando Algún ataque Estoy teniendo No sé Bueno En este momento Estaba pensando En que era algo Patológico Fui a gritar Para llamar A los vecinos Porque no había Nadie en mi casa Mis papás no estaban Y la lengua Se me enredó Cuando la lengua Se me enreda Empiezo a hablar En otro idioma Cuando yo era pequeño Pues yo vivía En Girón El padre vivía También en Girón La familia del padre Vivía en Girón Por lo tanto Yo veía Cuando el padre Venía a Colombia Y hacía liberaciones Y todo eso Y yo me acuerdo Mucho una liberación Que hizo Que una muchacha Empezó a hablar así Y decían Que tenía el diablo Por dentro Entonces cuando yo Empiezo a hablar En otro idioma Que según mi razón No me daba Porque apuradito Sé hablar español Y lo hablo bien Campesino Como lo soy Hablo bien Santanderiano Bien campesino Menos hablar En otro idioma Yo dije Tengo el diablo Por dentro Yo no creo En el diablo Y en ese momento De la pared De mi habitación Empiezan a salir Unos rayos Como si fuera Un sol Esos rayos Se hicieron Tan fuertes Y yo dije Esto es psicosis Me volví psicótico Estos son alucinaciones Tengo que ir A un centro Psiquiátrico Que me está pasando Yo estoy viendo Cosas Videos Que es esto Y la luz Se hizo tan fuerte Que sentí Como si me hubieran Arrebatado el alma No sé Cómo explicarlo Y empecé a ver Así Imágenes De mi vida Y yo me veía Encima de las mesas De las discotecas Allá bailando Con mis amigos Enrumbado Pero esta vez Yo no me veía Dentro de mi cuerpo Viendo eso Sino yo veía La película De por fuera No siendo ya El protagonista Sino siendo El espectador Y veía Unos demonios Unos lagartijos Como de dos metros Incitándonos Con sus garras Como que les encantaba Que estuviéramos Allí En el desorden En el alcohol Y ya sabía Después para dónde Que era la lujuria Entonces empezaba A Como a promocionar Que estuviéramos Allí Luego empecé A verme Enfrente de la pantalla Del computador Viendo pornografía Yo era un muchacho De 16 años Tenía todas las hormonas Alborotadas Entonces veía Mucha pornografía Y masturbación Pude ver Cómo de la pantalla De el celular Y del computador Cuando la pornografía Salían cosas Horrorosas Como brea Como basura Como murciélagos Era un revoltijo Ahí horrible Que entraba A mis ojos Y a mis oídos Y contaminaba Mi alma Empecé a ver Cómo yo trataba Mal a las personas Y no me había dado cuenta Cómo las asesinaba Con mi lengua Una niña Que le dije Que no me iba a cuadrar Con ella Que no quería ser El novio de ella Porque era muy fea Y Dios me mostró ahí Que esa niña Intentó suicidarse Por lo que yo le dije Y ahí yo dije Cuánto daño hacemos Con nuestra lengua Cuánto daño hacemos Con nuestras palabras Y ahorita lo pienso Muchas veces En hablar Aquí cuando me tocan El tema de Dios Hablo como un loro Pero los que me conocen Saben que normalmente Soy muy callado Lo pienso muchas veces Para decir cualquier cosa Porque de toda palabra Que salga de nuestra boca Le daremos cuenta a Dios Y con esto Esposos Ajá No, dale Decir los esposos Después digo yo Esposos Cuidado Porque sacan un revólver Y le pegan El primer tiro A sus esposas Cuando llegan A sus casas Y les dice No ha hecho comida Usted no sirve para nada Los niños Están ahí Sin la pijama No ha hecho aseo Usted es una buena Para nada Y sale el esposo Con su primer revólver Y ¡Pah! Le pegan el corazón A su esposa Y la mata Y la esposa Pues no se queda atrás Y de una vez Saca el arco Y la flecha Y empieza Y es que ¿Acaso yo soy su criada? ¿Es que acaso usted no sirve? ¿No puede servir aquí para algo? Claro Se la pasa ya con sus mozas Con sus amigos Con tomando Usted es un bueno para nada Un perro sin vergüenza Y pone el flechazo En el corazón del esposo Y en eso nos la pasamos Los matrimonios Matándonos con nuestra lengua Que es peor que una pistola Que es peor que un revólver Y así con todo Los novios Los esposos Los hijos Los padres A vos Ahorita que estás hablando de esto Una voz Te dijo algo Cuando viste Que la muchacha llegó Se vio en el espejo Y comenzó a decirse Que se veía fea Que se sentía gorda Y que Y que Intentó suicidarse Una voz te dijo algo ¿Puedes contarnos? Una voz Me retumba el alma Y nunca se me va a olvidar Y cuando lo repito Lo siento por dentro Si ella Se hubiera quitado la vida Tú tendrías que haber pagado por eso Y yo quedé así ¿Cuántas vidas Tenemos que pagar Nosotros Por asesinarlos Con nuestras lenguas? Hay esposos Hay esposas Hay hijos ¿Cuántas veces Hemos matado Y especialmente A los que más amamos Y están cerca? ¿A cuántas personas Vamos a dar cuenta A Dios Que hemos matado Con nuestras palabras? Y dicen Ah, es que Siguar Es catastrofista No, lo dice la Biblia Lo dice la Biblia Yo le he hablado A un sacerdote Que es doctor En teología mística Y a otro Que estuvo en Roma Y me decían Siguar Es que todos los mensajes Y todo lo que usted dice Es muy bíblico Es muy dogmático Digo Padre Yo soy un burro total Y no sé de teología Yo me puedo equivocar En todas Pero la Virgen Pues Es la esposa Del Espíritu Santo La llena de gracia La dispensadora De las gracias Por lo tanto Pues la Virgen Va acorde a la iglesia Entonces Muchas cosas Que me ha hecho La Virgen Pum Biblia 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 Palabra de Dios Por eso Los sacerdotes Han creído mucho En esta aparición Entonces Empiezo a ver Todo este desorden De mi vida Mi depresión Y me di cuenta Que mi depresión Era un vacío Y era Dios Me hacía falta Dios La piedra Angular De nuestras vidas Llego yo A mi habitación Con la luz Ahí al frente Y se hace Tan fuerte La luz Y luego Lo que veo Es algo Sorprendente Una media luna Plateada Y encima De esa media luna Una niña De 15 16 años Embarazada Como de 8 9 meses Con esa barrigota Con el manto Blanco Y encima Rosado Como la que Están viendo Aquí Ella es La divina Maternidad Yo le dije Yo le dije ¿Usted es la virgen? Pues yo no sabía Que la virgen Se aparecía Y ella me dice Yo estoy aquí Por voluntad De Dios Padre Yo soy La divina Maternidad La madre De Dios La madre De los jóvenes Ahorita Ahorita los jóvenes Ya no tienen Vena Ni sangre Tienen cables Y circuitos Agarrados De la tecnología Tu misión Bueno Acá hago un paréntesis La tecnología No es mala Si la sabemos Utilizar Como todo Pero la virgen Habla De De que los jóvenes Tienen cables Y circuitos Porque la tecnología Les está robando El tiempo Para conocer A Dios Para Compartir Con sus familias Y para conocerse A ellos mismos Ese es el llamado A la virgen Nos estamos volviendo No sé Como esclavos De la tecnología Tu misión Es llamar A todos los jóvenes Del mundo Para que Conozcan El verdadero rostro De mi hijo Que se incorporen En los grupos De las parroquias Que lleguen A los grupos Juveniles Que todos Conozcan El verdadero Rostro De mi hijo Yo soy La esposa Del Espíritu Santo Y clamo Humildemente A él Que se derrame En ti Y ahí me puso Las manos Y en una mano Tenía una llama De fuego En la otra mano Tiene el Santo Rosario Para que oremos Por la iglesia Y lo del Papa Los sacerdotes Y la llama De fuego Por el cual Jesús Fue concebido Por obra y gracia Entra en mí Yo estaba Negro como un carbón Me veía oscuro Pude verme Con los ojos Más espirituales Y empecé A verme Totalmente Oscuro La Virgen Pone sus manos Y entre ese fuego Yo siento Que me quemo Pero no es No es quemarme Como Como con candela A la cocina Sino es un fuego De amor Es un fuego Impresionante Que en 16 años De mi vida Nunca había Experimentado Ese amor Nunca 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 Y a partir de ahí No quiero Separarme De ese amor Porque ese amor Para mí es como La comida Es el aire Es el motivo De vivir El que se deja Tocar Por el amor De Dios El resto Pasa a un segundo Plano Hasta mis hijos Hasta mi esposa Que me disculpen Pero Dios Está en primer lugar Obviamente Debemos ser responsables En todas nuestras áreas De vida Pero ya El amor de Dios Es una locura Por lo tanto Uno no lo cambia Por nada Por nada La Virgen Me habla De las vocaciones Y me dice Que hay pocas vocaciones Y las que hay Son vocaciones Llenas de mundo Que debemos orar Por las vocaciones Para que hayan Vocaciones santas Y solo santas Y a lo largo De estos Casi 13 años Oro mucho Por los seminaristas Oro mucho Por los seminarios Algunos ataques Bien fuertes Que he tenido En mi ministerio En mi misión Es por Los seminaristas Algunos seminaristas Han atacado La obra de la Virgen Otros La aman Otros Oran Le oran muchísimo Porque es la madre De las vocaciones Pero Debemos orar mucho Por los seminarios Debemos orar mucho Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Es una misión Muy grande Y la persona Que ora Por las vocaciones Y ora Por los seminaristas Para que sean santos Vamos a tener Una iglesia Más santificada La iglesia Ya es santa Porque la cabeza Es Cristo Pero la iglesia Es pecadora Porque nosotros Hacemos parte De ella Somos seres humanos Pecadores Pero si oramos Por los seminaristas Vamos a tener Unos seminaristas Más formados Más llenos de oración Más piadosos Y cuando sean sacerdotes Van a ser sacerdotes Extraordinariamente Ungidos Y a partir de allí La Virgen Me llena todo De escarcha Pude mirar en el piso Y había un lago De agua Y eran lágrimas Mías No supe en qué momento Había llorado tanto Y ahí me liberé Y saqué toda Mi tristeza Y saqué todo Y lloré muchísimo Eran las seis de la tarde Cuando me levanté De la aparición Y me llama Mi tía Sandra Que es la hermana De mi mamá Que vive en México Allá con el padre Cancelado Y Mi tía me dice Estíguar Recuerde que hay Una misa hoy En Provenza A las ocho Yo le dije Sí tía Nosotros vamos a ir Ahí llegó mi mamá Nos fuimos para Provenza Cuando sale Bueno hay un montón De señoras Empiezo yo a verlas Como un vidrio Como que el cuerpo Fuera un vidrio Como si fueran de cristal Y por dentro Las veía con colores Pasteles Como flores Así hermosas Y yo decía Estas viejas Son las rezanderas De la iglesia Que la pasan por allá Con el cura Al padre Ahí detrás del cura Y acá están tan bellas Tan hermosas No sabía que eran Señoras tan bonitas Y era porque Dios me permitió Ver los frutos De la oración Las cosas lindas Que tienen las personas ¿Sí? Se notan Cuando las personas Son orantes No solamente Transmiten una paz En el rostro Sino que Se ven colores pasteles Como Sharon Y como varios Que tienen Un alma muy bonita Pues ahí van En ese caminar Entre lágrimas Que los van purificando Pero es Dios El que va embelleciendo A punta de lágrimas Y dolor Nuestras almas Entonces Vi también Una señora Que por dentro Tenía colores oscuros Horrible Hebrea Empieza y sale El sacerdote Revestido Creo que era de verde Sale el sacerdote Les cuento aquí Que yo iba a misa Algunos 24 de diciembre Al niño Dios Y eso porque Me obligaba a mis papás Porque ellos decían Nunca vamos a misa Vamos al menos El 24 Dale gracias a Dios Por un año más Y íbamos Pero pues obviamente Esa iglesia Los 24 aquí en Colombia Que se festeja Con todo Con las novenas Del niño Dios Que aquí es la novena Más importante Que eso aquí Con bombos Platillo Pólvora De todo Y las iglesias A reventar Pues yo iba Pero nunca entraba A la iglesia Porque estaba a reventar Entonces yo contacto Con misa No tenía Vi que el cura Salió El padre cancelado Salió vestido Pero yo no le vi Tres de la mañana Tres de la mañana Y tres de la mañana que terminó Porque esas eucaristías Del padre son impresionantes El padre hace la misa Sanación Liberación Invoca a los santos Los ángeles Es un banquete celestial Ese sacerdote Muy humilde Muy ungido Y fue impresionante Fue mi primer Eucaristía Y la vi Con los ojos Espirituales No vi al sacerdote Vi a Jesús Por eso Siempre Donde hay un sacerdote Es Cristo Y como dijo La virgen Engarabandal Si está mi aparición Y al otro lado Está un sacerdote Ustedes se deben ir Arrodillar Ante el sacerdote No ante mí Ella siempre Que se aparece aquí En esta capilla O en otro lugar Donde esté Y se quiera aparecer Y hay algún sacerdote Casi siempre Hay sacerdotes presentes Siempre La virgen dice Pídele permiso Al sacerdote Que me deje hablar Siempre Pide permiso A los sacerdotes Para hablar Y en una ocasión A un encuentro Un rosario Que dice en Bogotá El sacerdote Fue camuflado Porque no quería Que supieran Que era sacerdote Porque bueno Les da cosa Que vayan a A un rosario Donde dice Que a un muchacho Le habla la virgen Entonces se cuida mucho También de salud Y se fue sin clériman Si fue sin nada Y me dice la virgen Dile al sacerdote Que me dé permiso A hablar Yo le dije Aquí no hay ningún sacerdote Me dijo Sí Dile al sacerdote Yo llegué Y dije Acá hay un sacerdote Que si le da permiso A la virgen Para hablar Y nadie decía nada Decía La virgen No va a hablar Hasta que el sacerdote Le pida El sacerdote Le dé el permiso Cuando luego Vi que a un señor Por allá atrás Le alumbraban las manos Y me fui para atrás Y yo le dije Usted es el sacerdote Padre Por favor Dele permiso A la virgen Para hablar Dice Usted cómo sabe Que yo soy sacerdote Porque la virgen Dijo Que había un sacerdote Y el padre dijo Sí que hable De una vez Caigo en estas Y empieza la virgen A dar el mensaje Ella siempre Respeta mucho A sus hijos sacerdotes Los respeta Los ama Los cuida Los chichiquea Y pide mucha oración Por ellos A mí me revelaron Una coronilla Para orar Por los sacerdotes Después se las compartiré El único momento En que le vi la cara Al sacerdote Fue cuando se arrodilló En la consagración El padre se arrodilló Cuando consagró el pan Y se arrodilló Cuando consagró el vino Y ya era el cuerpo Y la sangre de Jesús Él se arrodilla Jesús sigue en pie Es impresionante El calvario Los ángeles Con violines Con cítaras Con instrumentos de cuerda Con arpas Unas arpas así Todas arqueadas Como una M Que no las he visto En el mundo Puros niños Por ahí con alas Desnudos Otros eran solo caras Con alas Fue algo impresionante Fue mi primera Eucaristía No pude comulgar Porque nunca me había confesado ¿Sí? Pero luego yo le dije Padre Tengo que hablar con usted Quiero que me confiese Y el padre dijo Sí Voy a hablar con usted Y primero se tiene que confesar Nos vemos mañana a las 10 Yo le dije Yo mañana estudio Imagínate Yo iba como de décimo grado Y me dijo Mañana nos vemos A las 10 Stewart Stewart Antes de que pases a esa parte Ok ¿Puedes contarnos ¿Qué pasó En la oración de liberación De la señora Que viste Que tenía muchas cosas negras dentro? El padre Empieza la Santa Eucaristía Y luego Empieza a orar Por sanidad Y por liberación Y el padre dice Aquí hay una bruja Cuando el padre dice Aquí hay una bruja Esa señora que vio horrorosa Se cae de la silla Cae en el piso Y empieza a carcajearse Realmente Sí Era una bruja El padre estaba Con un servidor Y empiezan a hacer oración Y en nombre de Jesús Empiezan a expulsar el mal Empiezo a ver Cómo todo eso Oscuro Negro Podrido Brea Como chulos Pegados Como animales Empiezan a salir De la señora Empiezan a salir Y empieza a liberarse Empieza a liberarse Esos son los procesos De liberación Ahorita yo le ayudo A varios sacerdotes Y estoy ahorita En unos cursos De En la Asociación Internacional De Exorcistas No como exorcista No Dios me libre Y soy laico Sino como psicólogo Que apoya Esos procesos Y pues Discierne De la psicología clínica Si la persona Tiene algo psicológico O realmente Es una posesión Y he visto Muchas veces Cómo sale eso De las personas Y es Contaminación Brujería Maleficios Hechicerías Bueno Todo eso Que es del mal Que a nosotros Pues bueno De lejitos Para todo eso Más bien Hablemos de Jesús Exacto Entonces El sacerdote Me confiesa Me recordó Algunos pecados Yo creo Que él tiene ese don Y me confieso Yo salgo De la habitación Porque me confesó En la casa De la hermana De él De la sobrina De él Y yo Siento que floto Que floto Que floto Y que floto Y era en la confesión Y luego Ahí hay un servidor Y era estigmatizado Yo en ese momento No sabía ni siquiera Que era estigmatizado Yo era nuevecito Yo no sabía Ni confesarme Ahí pues Ahorita entiendo Lo de los estigmatizados Y tengo varios amigos Estigmatizados Obviamente auténticos Y respaldados Por los sacerdotes Y todo Porque ahorita Hay mucho loco suelto Por ahí Que se inventan Muchas cosas Y hay que tener cuidado Perdóneme Perdóneme Entonces Ese servidor Me pone la mano En la cabeza Y me dice Dios quiere darle paz Y yo dije Pues yo ya tengo paz Desde ayer Siento una paz Increíble Con la Virgen Y me dijo Es que usted Tiene muchas heridas Claro Pues yo tenía Todas las heridas Del mundo Por mi infancia Tan dura Por mi papá Alcohólico Por mi mamá Que se la pasaba Trabajando Como empleada Doméstica Para darnos de comer Tenía todas las heridas Del mundo Y yo siento Que me voy De para atrás Y yo como que Me corría para adelante Pero él no me tocaba Él tenía la mano Así encima Y yo sentía Que me iba para atrás Y yo como que Para adelante Yo decía Pero ¿Qué está pasando? Y él decía Tranquilo Déjese llevar Dios le quiere dar La paz que usted necesita Y Extrañamente Yo sentía Que como que Me iba a caer Pero yo no me dejaba Yo me resistía Y llegó lejos Virgencita María Yo que la vi a usted ayer Yo no entiendo Lo que me está pasando Por favor No me deje Que me caiga Porque yo no sé Este señor Quién es Si esto es tuyo Madre Abrázame Dije eso Y pa Para el piso Y caí En descanso En el espíritu Nunca Había experimentado eso Era la primera vez Después Ya varias ocasiones Pero era la primera vez Y ese descanso En el espíritu Me explicaba el señor Que es un caer En las manos Del Padre Celestial Es un abrazo De amor Del Espíritu Santo Y es la cercanía De Jesús Por lo tanto El alma Cuando cae en descanso En el espíritu Es una paz Y un amor De Dios Es estar en el cielo Y si uno se cae Y se pega duro Uno ni siente Entonces no se preocupe Yo he vivido El descanso En el espíritu Y es algo Realmente Es hermoso Y he escuchado Mucha gente Que dice Si es que En el momento De imposición De manos De un sacerdote O un laico Que lleva una vida Acorde A Dios Pelean Por eso Como que No me voy a dejar caer No me voy a dejar caer O sea justamente Como estabas diciendo Entonces si hay que permitir Que Abrirnos A esa gracia A ese regalo Que Dios nos quiere dar Fíjate que ahora Que estás comentando eso Justamente Unos días Creo que fue Antes Del fallecimiento De 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 mi suegra Tuve un sueño Y justamente Fue aquí en la habitación Y recuerdo Que Que yo tenía Como en mis espaldas A la niña A Samantha Y de repente Caía Pero yo sabía Que estaba Porque sentía Que yo estaba cayendo En un descanso En el espíritu Y me quedé Como que Qué raro Este sueño O sea Soñé que yo estaba Teniendo un descanso Espiritual Y bueno Ha pasado todo esto Y ahora que me estás diciendo O sea Estos momentos tan fuertes Para nuestra familia Ahorita que me estás diciendo Era una forma De Dios Dejándome saber Que estaba cerca Y que iba a estar cerca Aún cuando yo No lo estaba sintiendo cerca Así que Esto fue para mí Una confirmación Porque lo acabas de decir El significado de eso Y al soñarlo O sea Y vivirlo De esa manera Entiendo Muchas cosas Que he estado viviendo En estos días Así que gracias Bueno Bendito sea Dios Le cuento yo Al sacerdote La experiencia Con la Virgen Y me dice El sacerdote He orado tanto Para que llegue Luz a la familia El padre me dice Siempre dentro de la iglesia Siempre tenga Un director espiritual Y a lo largo De estos Casi 13 años Que va a cumplir Ahorita en julio Siempre he tenido Director espiritual Gracias a Dios Y han sido Unos directores espirituales Maravillosamente fuertes Porque como soy joven Y como son cosas Como tan místicas Como tan de carismas Necesito un director espiritual Fuerte Que me ponga los pies En la tierra Que me ayude A hacer discernimiento Que me diga Cuidado Esto es humano Esto es demoníaco Estos son anhelos suyos Son cosas humanas O esto si es de Dios Siempre Gracias a Dios He tenido Un director espiritual Tengo también En este instante Un sacerdote Mayor Con mucho discernimiento A partir de ahí De esa primera aparición He tenido Muchas más Más de 2500 Apariciones En estos En estos años En donde al principio Eran muy seguidas Ahorita ya no tantas Ya se va a acabar El tiempo De las apariciones Ya voy a quedar Solamente con Visiones Y locuciones Interiores Pero ya no voy A volverla a ver más Sino una sola vez Y ya no más Pero bueno Lo más importante Es tenerla en el corazón Y a Jesús en el corazón Y lo más importante Es lo que ella viene A decirnos Antes que pases A esa parte De que Ella viene A decirnos Quiero que Quiero que Toques dos puntos El primero Es que Ella te muestra Algo que a veces Nosotros pensamos Que no existe Te mostró El infierno Y vistes cosas ¿Verdad? Eso es lo primero Que quiero que Que nos contés Y lo segundo Es que nos hablés Sobre la cruz Ok En Colombia Había una vidente Muy famosa Que se llama Oliva Arias Ella era de Garacoa Ya murió Éramos muy amigos La Virgen Me llevó allá Y era una Anciana Impresionante Deberían buscar El testimonio De ella El libro de ella De la vidente Oliva Arias De Garacoa Colombia Es impresionante Ella fue la que Le dijo al padre Cancelado Que iba a ser Sacerdote En otro país Que iba a ser Sacerdote De la Virgen Y cuando eso El padre Muy pobre Que iba a pensar Que era En México Bueno Oliva Todo ese apostolado De Oliva Está muy De la mano Del obispo Y muy O sea Aprobado Por todo eso Oliva Tuvo experiencia De más de 30 años Con Jesús Con Jesús De la misericordia Y Jesús Le muestra El cielo Y le muestra El infierno Al padre Oliva Al padre Cancelado Oliva Le cuenta Todo lo Del infierno Le dice Padre Usted Es el encargado De Dios Para que Para que le muestre El infierno Al mundo Y por eso El padre Cancelado Tiene tantos Vídeos Por allá Hablando Del infierno Ese testimonio Del infierno Es el de Oliva Arias De Garagoa Yo En una de las Tantas ocasiones Que fui a visitarla Creo que fue La última La última Después de esa ocasión Oliva murió A los días Entro yo Al cuarto De ella Y Y yo Entré con un amigo Un misionero mexicano Y entra el demonio Al cuarto Y el demonio Le pega Con las garras Al mexicano Y lo manda Allá de cabeza Y yo ahí Arrodillado Yo temblando Porque yo soy muy gallina Para todo eso O sea yo Para presenciar Liberaciones Yo soy muy gallina Le tengo miedo Al demonio Pero me reconforto En la cruz Y Yo dije Ahora voy yo Ahora voy yo Ahora me va a pegar a mí Cuando Oliva Empieza a orar fuerte Y hasta empieza a orar En lenguas Y el demonio se va Yo le dije Oliva ¿Usted por qué Por qué Oró así tan duro Si veía al diablo En la cara de nosotros? Dijo Porque a mí me defiende La divina misericordia Y yo le dije Oliva Yo quiero que me defienda La divina misericordia Les dijo A usted el demonio Le pega A usted el demonio Lo casca mucho En las noches Casi todos los días Y yo le agaché La mirada Porque si era verdad Porque esta misión No es alegre No es tan bonita Porque acá hablo Lo lindo De la virgen Para animarlos a todos Pero siempre Todo lo del infierno Y es el padre Y es el padre cancelado Y me contó Y me contó Todo lo del cielo Yo le dije Oliva Esto es algo increíble O sea Todo lo que usted narra Todo lo que usted vio En el cielo Es increíble Es algo muy lindo Es algo muy difícil De creer Pero es muy lindo Me dijo Hable del cielo Tranquilo Usted ahorita no comprende Pero la virgen Lo va a llevar al cielo Y el señor Lo va a llevar al infierno Yo le dije Ay no 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 A mí que no me lleven allá Yo no quiero ver nada de eso Yo Yo Si me muero acá Con un diablo Que me pega Como será Con la liberación En ver todos los diablos Como será Ver el infierno No yo no quiero nada de eso Y yo le dije A todos sus videntes El señor Los ha llevado al infierno O al cielo Entonces yo le dije Que me lleve al cielo Al infierno no Y la virgen Me lleva al cielo Tres veces En tres ocasiones Y Esto lo tengo en un libro Aquí lo tengo Se llama Cielo Purgatorio Infierno ¿A cuál lugar quieres ir? Pues Lamentablemente Ahorita solamente Lo estoy vendiendo en Colombia Porque no sé Cómo se puede mandar A otros países La verdad es que Yo soy nuevo en esto Yo no sé nada De ventas Yo no sé nada de eso O sea Mi misión aquí Es con la virgen Ella me dijo Escriba el libro Y lo sacamos Pero no tengo ni idea Cómo enviarlo a otros países No sé Bueno yo voy a investigar Para que nos envíes Unos aquí a Nicaragua Ah bueno Entonces En este libro Narro Lo que vi Del cielo Y la virgen me dice Debes Ayunar Cuarenta días Y coloca Tu comunidad Ayunar En todos Todos estos años La virgen Ha dado muchos mensajes Y dentro de esos mensajes Que todo lo llama Es a la conversión A la adoración Eucarística A la reparación Del corazón de Jesús A la reparación Del inmaculado corazón De María Nos ha dictado varias Oraciones de reparación Varias coronillas Y ahorita les voy a hablar De la misión más importante Entonces La virgen Me puso a fundar Un movimiento Laical Y también Hay sacerdotal De reparadores De Jesús De Eucaristía Están presentes En varias ciudades De Colombia Y también Fuera del país Hay una En Estados Unidos Bueno Entonces La virgen Mandó a todos Los de mi comunidad Y a mí Ayunar Ayunar Cuarenta días En cuaresma Del dos mil Diecisiete Cuando eso Yo trabajaba En la arquidiócesis De Bucaramanga Mi proceso Con la iglesia Fue muy duro Al principio Yo no hacía Llorar Y llorar Y llorar Y no se imaginan Ustedes Todo lo que uno sufre Por todo esto De tener apariciones Pero es necesario Es muy importante Que la iglesia Pues lo pruebe a uno Lo estudie a uno Porque pueden ser Cosas psicológicas Pueden ser inventos De las personas Como ha pasado mucho O puede que sea real O puede que sea el demonio Que se aparezca Entonces En todo ese transcurso De De todo De todo eso Fue muy duro Fue muy duro Pero bendito sea Dios Todo muy bien Con Ricardo Castañón Con unos sacerdotes De la curia El obispo Mandaba sacerdotes Aquí a averiguar Y los sacerdotes Con todo lo que pasa acá Que después les contaré A profundidad Los sacerdotes Salían impactados Y me traían Las familias de ellos Para que Los evangelizara Y que oráramos Venían los curas Escépticos Y salían Llenos de De alegría Traerme todos los familiares Para que oráramos Entonces El viernes El viernes santo Del 2017 Yo tenía que dar El sermón De las siete palabras En Semana Santa En la arquidiócesis Con el señor Arzobispo Ya no estoy Con el señor Arzobispo Trabajando allá Por el libro Porque como el libro Habla del infierno Al demonio Le dio rabia Y pum Me hicieron Una jugada Para que Yo tuviera que Salir Del puesto Que estaba Ocupando En la arquidiócesis Tenía un puesto Para gloria de Dios Muy alto Con los jóvenes En donde Hicimos muchas cosas Durante siete años Muy lindas Pero por sacar El libro Pues bueno He recibido Muchos ataques Del demonio Y también De personas Por el libro Pero tenemos Que ser Profetas De la verdad No podemos Hablar Lo que la gente Quiere escuchar No podemos Hablar Lo que la gente Quiere oír Porque para eso Están los canales De televisión Los noticieros Para eso Está la red De chismes Para eso Está la gente Si Nosotros Como profetas Estamos para anunciar Y para denunciar También el pecado Y hablar del infierno No es hacerle promoción Al demonio Hablar del infierno Es desmantelar Los planes del demonio Para Anunciar Que el cielo Nos espera Que evitemos El infierno Entonces Me puse Me fui A lo del sermón De las siete palabras Fue muy lindo Fue muy Fue un evento Muy grande Muy hermoso Y por estar Yo allá En lo del sermón Y en todo lo de Semana Santa A mí se me olvidó Que ese viernes santo Tenía cita con Jesús Se me olvidó Llego yo a mi casa Como a las diez de la noche Súper rendido Porque No solamente tenía La semana santa En la arquidioces Sino también En mi parroquia Y yo era el que hacía Los altares El monumento El sepulcro Entonces estaba Supremamente agotado Y subí Para mi cuarto Y ya me iba a quitar La ropa Para acostarme a dormir Cuando me dice La virgen Tienes una cita Conmigo Ve y cumple Con tu cita Y yo quedé Ya bajo Ya bajo Y bajé a la capilla Y cuando bajé A la capilla Empezamos a orar Aquí había Algunos hermanos De la comunidad Estaba también Mi esposa Mis padres Y estábamos en oración Cuando empecé A tener una experiencia Muy fuerte Con la pasión Del Señor Empecé a experimentar Todo eso No puedo dar Muchos detalles Cosas que vivo Dentro de Dentro de este proceso De conversión Y de Dios Muy fuertes Y al ver Todo esto De la pasión De Jesús Jesús muere En la cruz Y desciende Desciende al limbo O al seno De Abraham No sé cómo se llame No sé mucho De teología Pero un sacerdote Me decía Que la beata Ana Catalina Emmerich Había visto Algo parecido Yo no puedo leer Ningún libro místico Ni puedo leer Ningún libro De revelaciones Mi director espiritual Nunca me ha dejado Porque dice Que puedo mezclar Las revelaciones De otras personas Con las mías Entonces yo Nunca le iba Ana Catalina Emmerich Pero sí Sé de su vida Y aquí tengo Una reliquia Un pedazo De carne De ella Y es una De mis reliquias Que más quiero Porque es una Beata Impresionante Ustedes que pueden Leerla Léanselo Léanselo Es impresionante Bueno eso dice Entonces Luego Jesús Me toma de la mano Y me dice Prepárate Para todo lo que Vas a ver Y empiezo a ver Una fila Larga De personas Que van Entre un camino Muy rocoso Y Era muy oscuro Más oscuro Que la noche Y me dice Jesús Todo lo que veas Tendrás que Contarlo a tus Hermanos Te mostraré Este lugar A donde van Muchas almas Porque le dieron La espalda Al sacrificio Que hice En la cruz Lo primero Que vi Fue una fila Con muchísima Gente El suelo Era como De fuego Y le dije Señor No me sueltes De las manos Tú sabes Lo débil Y temeroso Que soy Y ellos Porque están Descalzos Y me dice El Señor Estas son Las almas Que van Camino Al infierno Porque le dieron La espalda A mis mandamientos Por este camino Van tantos Y casi nadie Se salva Iban caminando Como en un fuego Que parecía lava Y el Señor Me dice Esta lava Es mil veces Más ardiente Que la lava Del mundo Porque allá La lava Es espiritual El infierno Es un estado Del alma Estas personas Iban caminando Y luego caían Por un precipicio Cuando caen En ese precipicio No hay vuelta atrás Y el Señor Me muestra Los pecados Que llevan A los jóvenes Al infierno Me muestra El infierno De los jóvenes Porque toda Mi misión Es con los jóvenes Lo primero Que vi Quedé Aterrorizado Como A esas almas Las atormentaban Y me decía El Señor Alístate Alístate Porque los demonios Que has visto Solamente son Los de la entrada Ahora vas a ver Todos Entramos Al infierno Y cuando entramos Al infierno Todos pegaron Un alarido Unos gritos Impresionantes Y luego Jesús Hizo como Como que Nadie lo sintiera O algo así Para que Continuara todo Como normalidad Si Lo primero Que vi Ya allá Adentro Fue un grupo De jóvenes Siendo muy Torturados Por unos demonios Inmensos Grandes Horrorosos Y me dice El Señor Son los Drogadictos Que no cuidaron Su cuerpo Inyectando Esas drogas Aun sabiendo Que Sus cuerpos Son templos Del Espíritu Santo Con unas Inyecciones Extrañas Y grandes Los demonios Inyectaban Una especie De lava Por sus venas Y esa lava Carcomía Su cuerpo Desde adentro El Señor Me dice Esa lava Es mil veces Más ardiente Que el sol Y después Ellos eran Derretidos Y al ser Derretidos Pasaban por Unas pailas Y luego Nacían de nuevo O sea No nacían de nuevo Se Tomaban la figura De nuevo Luego Luego vi Otros demonios Peores Más fuertes Que los otros Y le dije Señor No me sueltes Sígame De tu mano Señor Me dice El Señor Aquí están Todas las personas Que utilizaron Sus lenguas Para asesinar Desprestigiar Lenguas Embarradas De chisme De grosería Estos demonios Con unas pinzas Extrañas Sacaban La lengua Desgarrándolas Totalmente Estas personas Sufrían muchísimo El dolor Es tan aterrador Y hay tantos En ese grupo Hay hasta Sacerdotes Que se dejan Llevar por Los pasillos De las murmuraciones De sus parroquias Qué dolor Decía el Señor Me da verlos allí Había otro grupo En donde Es muy delicado Lo que voy a decir Pero lo tengo que decir La mayoría Eran sacerdotes Y obispos Señor Este que está De blanco Es como un papa Hay tantos jóvenes Hay un niño Señor Yo no me imaginaba Que habían niños aquí Y me dice el Señor Son los que se dejaron Ganar de Asmodeo Y Judas Iscariote Traicionando su vocación Dejándose en ganar Por el placer De la lujuria De la carne Y se dejaron Llevar por sus pasiones Qué sorprendido De la gran cantidad De sacerdotes Y obispos Que había De un sacerdote Por allá Como de la edad media Un obispo Por allá Como de la edad media Empezaron a vivir Una vida De placeres Con niños Con mujeres Una vida doble Praticando el homosexualismo Y ahorita Hay tantos Tantos Sacerdotes Así Que llevan Una vida doble Tantos Tantos Como psicólogos Los he atendido A nivel espiritual La Virgen Me los muestra Ahorita Casi ningún Sacerdote Se salva De llevar Una doble vida Pero esto No es para Señalarlos Por Dios Eso es para Que todos Oremos Por los sacerdotes Que son Tan perseguidos Y que son Los hijos Amados De la Virgen A la Virgen Le duele Sus sacerdotes La Virgen Ha llegado Muchas veces Llorando Así como hoy Llega Llorando Por sus sacerdotes Y hay tantos Que los critican Y hay tantos Que les gritan En la cara Que porque son Curiosos Y ellos Tienen que ser Castos Puros Inmaculados El celibato Pero no nos Imaginamos Las luchas Diarias Que ellos llevan Es muy duro Y en este siglo 21 Que Los demonios Salieron del infierno A la tierra Es muy duro Tener castidad En este momento Pureza Pero Dios Nos da la gracia Y dámosle La gracia Porque el poder De Dios Está por encima Del poder De las tinieblas Hermanos Oremos Por los sacerdotes La Virgen Se aparece En Garabandal Pidiendo por los sacerdotes La Virgen Se aparece En Međugor Orando por los sacerdotes La Virgen Se aparece En Beorrin En Banot La Virgen Se aparece En Fátima La Virgen Se aparece En todos Los países Del mundo En todos En África Se aparece Morenita Hermosa En Kibeo En Ruanda Oremos Por los sacerdotes Hermanos Yo Yo les cuento Esto Pero mi alma Se desgarra Muchos me dicen Estíguer Es que usted Critica Los sacerdotes Y la iglesia Y la iglesia Y los seminaristas Yo les digo Yo cuando toco Este tema Yo por dentro Me desgarro Me duele Porque es un dolor De la Virgen Verla llorando A mí me duele Que ella llore Por los sacerdotes Llore porque nadie Ora por los sacerdotes Y el Señor También Aquí llegó Llorando El Señor Y me entrega Una coronilla Para que oremos Por sus sacerdotes Y me decía El Señor Miro por un lado Y por otro Y nadie ora Por mis sacerdotes Y me entrega La coronilla Oh corazón Inmolado De Cristo Sumo y eterno Sacerdote Haz de los corazones De los sacerdotes Santos Como el tuyo Esa es la ejaculatoria Que me dio En el 2009 Y ahorita Me la entregó Como una coronilla Entonces Al contarles Que veo En el infierno Sacerdotes No me da alegría Me da mucha tristeza De ver Que hay una gran cantidad Que se está condenando Por llevar una doble vida Por culpa del pecado De la debilidad Y por culpa de ustedes Y por culpa mía Porque no estamos Orando por ellos Estíguer Es que mi párroco Es esto y lo otro Yo le dije Es culpa suya Porque usted no está Orando por su párroco Nosotros tenemos El párroco Que nos merecemos Tenemos el obispo Que nos merecemos Tenemos el papa Que nos merecemos Porque nos falta Más oración Acaso cuando las comunidades Son muy orantes Tienen un sacerdote Santo Ungido Que son el que Dios se merece Oremos Ya Es que me da mucho dolor Esta parte De los sacerdotes Y creo que todos Podemos sentir Ese dolor Yo leí De una De María La árabe Y a ella El demonio Que Dios lo hace El pie de la cruz Le dice Que un alma Consagrada Un sacerdote O sea Una religiosa Que le arranque De las manos A Dios Vale más Que mil almas Nuestras Por eso Es que son Tan tentados Y recordemos Esto no es Como dice Stiguar Esto no es Para juzgarlo Esto es Para que nosotros Podamos ayudarlos Porque no olvidemos Que son humanos Y que reciben Y que reciben Más tentaciones Más tentaciones Justamente por esto Porque el placer Es arrancarle Esa vida De las manos De Dios Y por eso Es que sufre Tanto la Santísima Virgen María Entonces Antes De criticar A un sacerdote A tu párroco Debemos Orar Por él Orar 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 Ese es uno De los mensajes Que nos está dejando El Stewart También me va a pasar A mí la cronía Para poder ponerla Y que comencemos A promoverla Y que comencemos A orar Por él Pero bueno Contanos del cielo O sea Ya que el corazón Está aturrado Y apretado Ahorita Darnos esta alegría Del cielo No Necesito hablar De otro tema Antes de Y es un tema Muy actual Y es un tema Que necesitamos Gritarlo a viva voz Porque Es lo que más Hace llorar el cielo Mi alma Y todo el infierno Se estremeció Al escuchar Un ruido Horroroso Un llanto Infernal Un llanto Que hizo Estallar Los oídos De un grupo De mujeres Desesperadas Tapaban Sus oídos Sin recibir Consuelo El llanto Provenía De unos demonios Pequeños Pequeñitos Que eran Como bebés Con mucho Odio Querían atormentar Con todas Sus fuerzas A este grupo De personas Le dije Señor Estas mujeres Sufren mucho Que hicieron Tan grave Para ser Atormentados Así Y el Señor Me dice Son todas Las personas Que han abortado Este pecado Es gravísimo Y por eso Sufren tanto Luego Se acercan Unos demonios Grandes E introducen Sus brazos Imagínense Las garras De esos demonios Entrando Por la vagina De esas mujeres Y proceden A desgarrarle El útero La matriz Y todo Su sistema Reproductor La desgarran Por dentro Así como Ellas Desgarraron Y desmembraron A sus hijos Así los demonios La vuelven Nada Por dentro Fue tan grande El impacto Que si yo Realmente No estuviera Agarrado De la mano De Jesús Literal Yo me hubiera Desmayado Me hubiera Muerto Del horror En ese mismo Grupo Habían Personas Que los demonios Los quemaban Terriblemente Terrible Los brazos Bueno Todo el cuerpo Era uno De los que más Sufrían En el infierno Y allá Es infinito Ellos se quemaban Entraban En la paila Y luego Se regeneraban Y otra vez Se quemaban Y en la paila Y los mismos Las mujeres Las desgarraban Y las desgarraban Y las desgarraban Y las desgarraban Así por los siglos De 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 los siglos Sin fin Por eso Es el rechinar De dientes Y me dice El Señor Son todos Los esposos Los novios Los padres Los amigos Los doctores Las enfermeras Y le quiero Meter una cuña Que no lo dijo El Señor Lo digo yo Los psicólogos Todas las personas Involucradas En el aborto Pude ver Otras Como Los que se hacen Pierces Tatuajes Los que hablan Mal de la iglesia Los que hablan Mal de los sacerdotes Del papa Vi otros Que era un grupo Por la bisexualidad El homosexualismo La sensualidad Todos los que vivían En unión libre Los noviazgos Que mantenían Relaciones sexuales Pude ver Obispos Sacerdotes Todos los que quieren Llenarse de dinero No buscan la santidad Y Los que Han comido Y bebido El cuerpo De la sangre De Cristo En pecado Los que han robado Los copones Los que han profanado Los templos Todo esto Era el infierno De los jóvenes Y mucho más Que si quieren más Consigan el libro Esa es mi misión Bueno ¿Cuál es el mensaje Central De esta Vivencia Del infierno? Yo Morí literal Por unos minutos No recuerdo cuánto Mi esposa Creo que Me dijo Que era una hora Viviendo todo esto Quedé traumatizado Que Yo no podía salir De mi casa Después de eso Yo no puedo escuchar Un bus O una mula Un carro grande Que pase Porque Me recuerda A esto Como una especie De estrés Postraumático Que he podido Trabajarlo Desde la oración Desde mi director Espiritual Y también Desde psicología Es algo muy duro Hermanos El infierno Es real El cielo También ¿Sí? Entonces El mensaje Principal De la Santísima Virgen María Es que Quiere que Nazcamos De nuevo Quiere Por eso Ella se aparece Así Embarazada Para meter En su vientre A todos los jóvenes Del mundo Para meter En su vientre A todos los matrimonios A todos los niños A todas las familias A todos los países Me ha puesto Salir del país Para consagrar Los países A su vientre Inmaculado Decía la Virgen Los países Me lo han consagrado A mi corazón Que es el refugio Seguro Pero necesitamos Consagrarlos Al vientre De la Virgen Para que queden Preservados Ante Todo lo que viene ¿Sí? Vienen días Muy duros De oscuridad Y de guerras Mire todo lo Del COVID Todo eso Ya estaba Profetizado A nosotros Nos lo profetizó La Virgen Aquí en el 2016 Esa peste Y nos dio Una oración Y nos dio Una consagración De nueve Magníficas Diarias Por nueve Días Para consagrarnos En el vientre De la Virgen Nos regaló Un aceite Que se hace Con rosas Para evitar Las pestes Dios No hace nada Sin primero Revelarlo Por amor A nosotros Y nos lo ha Revelado En las escrituras Y también En algunas Apariciones marianas Crean o no crean Hermanos La Virgen Existe El cielo Existe El infierno Existe Y a mí la gente Me decía Sigur Usted no se pone triste Porque la gente Dice que usted Está loco Yo le dije La Virgen La gente me dice Que yo estoy loco Que yo soy satánico Que yo todo Lo hago por plata Que yo lo hago Por fama Que yo Solo atiendo A los ricos Que bueno Que soy homosexual Que le pongo Los cachos A mi esposa Que tengo hijos Por fuera Que estafo La gente Que soy satánico Bueno Todo lo que ustedes Se pueden imaginar Que se lo digan Una persona Me lo han dicho A mí En 13 años Pero hermanos Mi misión No es que la gente Crea Mi misión Es hablar Como dijo Santa Bernadita La Virgen Se me aparece Para que yo Comparta Los mensajes Mi misión Es comunicar No hacer Que crea La gente Si la gente Crea Es porque Ha sido tocada Por el soplo Del Espíritu Santo No por mis palabras Porque soy un burro Si Yo simplemente Comunico Lo que veo Lo que la Virgen Me dice Pero mi misión No es obligar A la gente A que crea Si Porque realmente Las revelaciones Son privadas La única revelación Pública Que es obligatorio Creer En las Sagradas Escrituras De ahí para adelante Ni Fátima Ni Međugorje Ni Lourdes Ni ninguna Así está aprobada Por la iglesia Son revelaciones Privadas Que no estamos Obligados A creerlas Pero mi misión Aquí no es que la gente Crea o no crea Mi misión Es comunicarlo Y yo le cumplo Al cielo Y a la Virgen Con hablarlo Si la gente Me critica Si la gente No cree Pues bueno Yo cumplí con lo mío Y espero que la Virgen Me lleve al cielo Algún día Entonces hermanos Uno de los mensajes Principales de la Virgen Es que vienen momentos Muy fuertes Y no me quiero centrar En eso Sino en la esperanza Vienen momentos Muy fuertes Para la humanidad Y ya los estamos viviendo Ya estamos viviendo Un jueves De Getsemaní Ya viene el Viernes Santo En donde Necesitamos prepararnos Por eso la Virgen Promueve con Sor Lucía De Fátima Y con Los videntes De Međugorje La consagración A su Inmaculado Corazón A través de 33 días O los primeros Sábados de mes Ahora la Santísima Virgen Me dice Que necesitamos Nacer de nuevo Recuerden que Jesús dijo Deben ser como niños Para entrar al cielo Así como Dios Entra en el vientre De María Jesús sale de María Se encarna en María Nosotros debemos Hacerlo también Esta dulce espera Y esta divina maternidad Son las vocaciones Prácticamente nuevas A pesar de que una Virgen Embarazada Pues ha estado siempre En la iglesia Hay imágenes muy antiguas De la Virgen Embarazada Y la Virgen De la Leche Allá en Belén Bueno Allá en Jerusalén Pero prácticamente Estas imágenes Son nuevas Porque el mensaje No es nuevo Porque ya estaba En la Biblia Que deben ser como niños Sino que la Virgen Nos pone El foco de atención En algo que de pronto Había pasado Desapercibido Pensamos que nacer De nuevo Era Perdón Que ser como niños Era ser humildes Y sencillos Así es Pero realmente Necesitamos nacer de nuevo Así como tenemos Un nuevo bautismo En el Espíritu Santo Y hacemos seminarios De nuevo bautismo En el Espíritu Santo Necesitamos nacer de nuevo Pero a través de María ¿Cómo nacemos de nuevo? Tenemos que Empezar Por nueve días ¿Por qué nueve? Porque fueron nueve meses De gestación En que estuvo el niño Jesús En el vientre de María De nuestra madre Entonces por nueve días seguidos Debemos orar nueve magníficas diarios Es sencillo Yo decía Pero yo me imaginaba Que era algo más difícil Como un ayuno De cien días Como una caminata De nueve meses Decía la Virgen Jesús es sencillo Jesús es sencillo Y el ser como niños Es ser sencillos Por eso el proceso Es muy sencillo Nueve magníficas diarios Por nueve días Virgen María Divina maternidad Por el primer mes De gestación En que estuvo el niño Jesús En tu vientre Me consagro En tu vientre materno Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi salvador Virgen María Por el segundo mes El vientre de la Virgen Estuve en Ecuador este año Hicimos un acto solemne En En la capillita pequeña Que había Donde hicieron la consagración Al sagrado corazón De Jesús los ecuatorianos Estuve en México Y la Virgen allá Eligió pues El cerro del Tepeyac Y allá hicimos La consagración de México Al vientre inmaculado De la Virgen María Divina maternidad Otros países Invíteme Nicaragua En Guapa Que la Virgen En Guapa Impresionante Impresionante Esa aparición Lo pueden hacer Ustedes mismos Arrodíllense Vayan a su santuario De su país Y háganlo Nueve magníficas Consagrando El país a la Virgen No tiene que ser Por nueve días Un solo día Ese mismo día Hace nueve magníficas Y la Virgen Consagra su país Eso sí Vienen ataques Fuertes Y ahí quiero Llegar al otro La espiritualidad De la cruz Esa cruz Que la tiene bien Marcada Sharon Ahorita en la frente Y su familia Bendigamos al Señor Por la cruz Yo no entendía mucho La espiritualidad De la cruz Y yo decía Señor Yo no hago sino sufrir Desde que empecé Las apariciones De la Virgen Muchas personas No creen Muchas personas Me persiguen Algunos sacerdotes No creen Muchísimos más sí Pero yo quería Que nadie me atacara Yo quería Que nadie me dijera Cosas malas Yo no quería Nunca enfermarme Yo nunca quería Nada Yo quería que todo Fuera color de rosa Como la Virgen Y me dice La Virgen La cruz Es la llave Que abre La puerta Del cielo La cruz Es la llave Que abre La puerta Del cielo Si llegamos A la puerta Del cielo Sin nuestra cruz O rechazándola En la vida No vamos a poder Entrar Es nuestra Santificación Todos tenemos Una casa En el cielo Luego Les hablaré Del cielo Ya no podemos Pero Todos tenemos Una casita En el cielo Que es La llave Que nos va a abrir Esa mansión Que tenemos En el cielo Donde las paredes Son de cristal Y cantan Porque en el cielo Las paredes cantan Es nuestra cruz La madre Concepción Cabrera De Armida La madre Conchita Nos habla muchísimo La espiritualidad De la cruz Los predicadores Modernistas Hablan de Prosperidad Hablan de 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 Tener Y tener Y tener No Yo en mis predicaciones Bendito sea Dios Hacemos muchos congresos Y yo hablo De la espiritualidad De la cruz Yo les digo Los que quieren Prosperidad Y los que quieren Pare de sufrir Metas en otra religión Porque los católicos Somos valientes Como los cristeros Mexicanos Que cogemos Que cogemos el toro Por los cachos Y seguimos Adelante Porque tenemos Los dos corazones En el pecho Como es José Luis María Griñón de Monfort Tenemos el Cristo En la mano Y tenemos el rosario En la otra Somos guerreros Y apóstolos De la Virgen Que nada Nos detenga Hermanito Es que Me enferme Ofrezcale La enfermedad A Dios Hermanito Es que Tengo crisis Económica Ofrezcale Esa crisis A Dios Hermanito Es que Tengo problemas En el matrimonio Ofrezcale Esa crisis Matrimonial A Dios Hermanito Es que Se me murió El perro Ofrezcale Ese dolor A Dios Hermanito Es que Se murió Un familiar Ofrezcale Hermanito Me están persiguiendo Ofrezca Hermanito El sacerdote Me dice Loco Fanático Ofrezca Hermanito Mi familia Me dice Que soy loco Y me vayan A llevar Al psiquiatra Ofrezcale Todo eso A Dios Católico Sin cruz No entra Al cielo No entra Por eso Debemos glorificar A Dios Por nuestras cruces No la votemos De pronto Podemos Poder De pronto Podemos Pedir ayuda Como Jesús A los sirineos Que Dios Nos manda Y los angelitos Por ahí Que nos manda Personas Amistades Amigos Sacerdotes Pero no Botemos la cruz Hermano Es que yo no me meto En las cosas de Dios Porque mire Que usted se metió Y el diablo Le pega Y lo arrastra Y lo regañan Y se sufre Y yo le digo Gracias a Dios Porque eso me vuelve Más humilde Gracias a Dios De que el diablo Me pega Porque me santifica Porque Soy un burro Pero A veces A los burros Se nos olvida Que somos los burros Y pensamos Que somos Jesús Como El burro Que entró A Jerusalén Con las palmas El domingo Erramos Imagínese Que nosotros Fuéramos Ese burro Y entrábamos Con Jesús En el lomo Si No tenemos Clara la fe Al ver Que todo el mundo Está danzando Con las palmas Y todo eso Pensamos Que nos están Alabando a nosotros Y nos paramos Así para que nos alaben Y tomamos a Jesús Del burro No Somos el burro Somos el burro Y todas las pruebas Que nos pasan Es para decir Sí Señor Soy el burrito Que te lleva Con amor Sí Señor Gracias por este Padecimiento Yo aquí Donde ustedes me ven Yo soy muy joven Yo apenas tengo 28 años Pero tengo Todas las enfermedades Que ustedes Pueden pensar He pasado Por muchas Enfermedades Aquí donde estoy Estoy que me muero Estoy muy Muy enfermo Y cansado Pero siempre Tenemos que poner Cara de Ponqué Porque Cristo Resucitó En nuestros corazones Entonces la enfermedad Las crisis económicas Tuve una crisis Increíble Este año Una crisis económica Que literal Casi aguanté Hambre Pero glorificaba A Dios Porque esa crisis Crisis viene de cronos De tiempo Tiempo de cambiar Tiempo de adaptarnos Tiempo de ser mejores Por lo tanto Las crisis Son de Dios No muramos En el intento Sigamos adelante No tumbemos La cruz Y no estamos Solos Jesús Carga con nosotros La cruz Yo venía Orando por Sharon Estos días Por su esposo Y su familia Y me decía El Señor Apenas están Entendiendo Lo que he hecho En sus vidas Y todo esto Es para que ellos Entiendan Que yo soy El único Señor Y Dios El dador De la vida Y les amo Tanto Tanto Que los he estado Consolando Abrazando Y le he contado Cada lágrima Que han botado Sus ojos Se las he contado Me dijo el Señor Él nos ama tanto Que nos conoce Hasta cuantos cabellos Tenemos A ustedes Les contó Las lágrimas Porque les ama Porque nos ama A todos El Señor No quiere Que nadie Vaya al infierno No voten La cruz No voten La cruz Sigan adelante No le tengan Miedo A la tempestad No le tengan Miedo Acuérdense Que cuando la barca Estaba en tempestad Los mares Jesús estaba Ahí durmiendo Y estaba Tranquilo Porque Él tenía Todo bajo control En esa barca Que tú llevas Hermano Por más dura Que sea La marea Recuerda que Cristo Está dentro De tu barca Y Él tiene Todo bajo control Todo bajo control Estoy muy contento De poder compartir Con ustedes Este espacio Aquí me acompaña Una reliquia De primer grado De Don Bosco Y una reliquia De Carlo Acutis Porque yo sé Que aquí Lo van a ver Muchos Jóvenes O padres De jóvenes Para que Oren mucho A Don Bosco Y a Carlo Acutis Y bueno Otras más por allá Están por ahí En vitrinas Hermanos Solamente Les quiero decir Dios Es amor Y no nos pide nada Nos lo da todo Sin pedirnos nada Obviamente Como cualquier enamorado Pues debemos Devolverle el amor ¿No? Pero Él nos ama No importa tu pecado No importa si Te sentiste Identificado Con mi vida Sucia Embarrada O con todo Lo que les conté Del infierno Por encima Por encima de todo eso Hermanos Está el amor De Dios Que les dice Hijos Vengan a mí Vengan a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Vengan a mí Los que están En pecado Vengan a mí Los que están En oscuridad Yo soy el consuelo Yo soy la salud Yo soy la luz Yo soy la salvación Dios hoy quiere Llenar tu vida Hoy el Señor Quiere tocarte Déjate tocar Yo soy a la puerta Y llamo Tocando tu corazón Déjame entrar Y cenaré contigo Y tú conmigo Dice el Señor Amén Amén Muchas gracias Gracias porque Así como están Diciendo en los comentarios Hoy hemos recibido Mucho Mucho de Dios Mucho de la Santísima Virgen María Para Para que Volvamos la mirada Hacia Él Y que nos demos cuenta Que no estamos solos En esta prueba Tan grande Una prueba más Que estamos viviendo Ha sido O sea Lo puedo decir Desde mi experiencia Porque cada uno La vive a su manera Me he dado cuenta Una vez más Que solo Dios Basta Solo Dios Basta Y lo reconozco Y he agradecido En medio de esta prueba La vida De De esa mujer Así como me dijo Un sacerdote amigo De esa mujer Que Dios escogió Para traer al mundo A tu San José Así que Glorifico a Dios Con su vida Con sus enseñanzas Con su amor Con su legado Y lo guardo Todo en mi corazón Como un regalo más De Dios Para mí Que me regaló Otra mamá Y solo puedo decirles Que Que solo Dios Basta Solo Dios Basta Así que bueno Llevo Llevo la cruz Con dignidad Con amor Y ya tienen Una palanca más Allá en el cielo Tienen una palanca Allá en el cielo Que bonito Dios hace nuevas Todas las cosas Y va a ser nueva Totalmente A su familia Toda su familia Pero ya lo ha venido Haciendo El Señor Los ama tanto Sharon Que Se glorifican Ustedes Aún en los momentos Difíciles Él le agrada Que se aferren Más a Él Están pasando La prueba Y lo están haciendo Muy bien Más de lo que Esperaban Porque tienen A Dios En su corazón Gracias Por ser luz En medio De tanta oscuridad Sharon No sé Pero hoy El Señor Yo sé Que aquí Hay mucha gente Viendo esto Pero no sé Pero le está diciendo Directamente a usted De pronto Porque no había La oportunidad De decírselo Directamente Pues si le habla Su corazón Y Él se lo habla Pero necesitaba Decírselo Gracias Gracias Por dejarme Entrar en tu vida Y por ser Ese micrófono Por el cual Puedo hablarle A tantos corazones Te amo Te bendigo Y siempre estoy Contigo Estoy con tu familia Tu familia Me pertenece Tu familia Irá al cielo Gracias a Dios Hermanos Al padre Me dice Que el Señor Sea el que Lo respalde Él fue El que me Lo permitió Tener aquí Lo expuso Y todo Y yo decía Dios mío Que regalo Tan grande Realmente Creo que En tantos años Solo dos veces He podido He podido Hablar O hacer No sé Un en vivo Con Jesús Y Eucaristía Entonces Hoy el Señor Nos quiso acompañar Y nos sigue Acompañando Para demostrarnos Que el tiempo De los milagros No ha terminado Y que Él está Siempre En nuestras Vidas Gracias Sharon Por la invitación Gracias Mil gracias Yo soy Un don nadie Aquí en Colombia Soy Un colombiano Más Una persona Más Un joven Más Un psicólogo Más Pero lleno Del amor De Dios Y desde aquí Voy a orar Muchísimo Por ustedes Y les pido Que oren mucho Por mi misión Y por mi comunidad Reparadores De Jesús Y Eucaristía Para que siempre Glorifiquemos A Dios Con nuestros actos Y ojalá pues Si nos portamos Bien Que Dios Me lleve algún día Al cielo Y poder verme Con todos ustedes Que ya son unos santos Gracias Amén Quiero Comentar Vamos a hacer En vivo La consagración Al vientre La Santísima Virgen Solo déjenme Organizarme un poco Para ver si Comenzamos Lunes O comenzamos Mañana Para Para que Esteban me lo mande Escrito Para hacerlo tal cual Y yo les voy a estar Avisando el horario Para que hagamos La consagración Igual queda grabada Por aquellas personas Que no lo puedan ver En su momento Está de más Extenderte la invitación A Nicaragua Igual vos y yo Estamos en contacto Así que lo ponemos En oración Y pido a todos ustedes Que pongan en oración Esta Esta moción Para que Si es la voluntad De Dios Se ve Y agradecerte Por ser también Ese micrófono Para toda Esta comunidad Estoy segura Que nos dejas Mucho que pensar Que reflexionar Y sobre todo Nos llamas A ese encuentro Con Dios Y a esa A esa oración O sea A no cansarnos De orar Me gustaría hacer Una oración De cierre Pero antes Que se me olvide Esteward Lo pueden buscar Aquí en Instagram Esteward Todavía no No está activo Su cuenta No está No lo hemos oído Tanto Pero en Facebook Si la pueden buscar Salir como Esteward Orduz ¿Verdad? Esteward Orduz O la página De María Madre La Iglesia Divina Maternidad También en Facebook Ok Tal vez alguien Me hace el favor De escribirlo Acá para que les quede Búsquenlo Ahí pueden estar enterados De su Pues del movimiento Para que puedan Seguirlo Y Desde ya te digo O sea Dame otro chancecito En tu calendario Para que sigas Compartiendo más De esta sabiduría Que proviene Definitivamente Del Espíritu Santo Para que pues Sigas ayudándonos En la evangelización Así que bueno Vamos a hacer entonces Una oración de cierre Y agradecer una vez más A todos ustedes Por acompañarme En este live Te damos gracias Señor Porque en cada momento Te haces presente Porque nos das Tu amor Con tu presencia Gracias por escogernos El día de hoy Gracias Por amarnos Tanto Y por dejárnoslo saber Gracias Señor Porque no eres Indiferente Al dolor Porque cuando te creí Que estabas Simplemente viendo Nuestro dolor Estabas contando Estabas contando Nuestras lágrimas Gracias Señor Por fortalecernos Por amarnos Por nunca Por nunca dejarnos Solos Esta noche Te bendigo Te glorifico Y te digo Gracias por cada prueba Que hemos vivido Gracias por cada cruz Gracias por la fe Que nos has regalado Gracias por todo Lo que nos falta Gracias por darnos Tanto Cuando te damos Tan poco Quiero darte Gracias también Por Stewart Por su familia Por su apostolado Bendecimos Tu nombre Señor Y pedimos Que lo lleves Cada vez más lejos Para que pueda Llevar tu mensaje Para que el manto De la Santísima Virgen María Lo cubra a él A su familia Al apostolado Y a todos los corazones Que va tocando Con tu mensaje Para que ese cordón Umbilical Que lo une A tu Santísima Madre Nunca se rompa Bendícelo Señor Fortalécelo Señor Y abre los caminos Para que el mensaje Que vos le has Encomendado Por medio de la Santísima Virgen María Llegue Hasta aquellos lugares Hasta aquellos lugares Que él jamás Imaginó Gracias Señor Infinitamente se ha alabado Mi Jesús Mi Jesús sacramentado Mi Jesús sacramentado Infinitamente se ha alabado Mi Jesús sacramentado Infinitamente se ha alabado Mi Jesús sacramentado Dios mío Yo creo Espero Te adoro Te adoro Y te pido perdón Por los que no creen No esperan No te adoran Y no te aman Dios mío Yo creo Espero Te adoro Y te amo Y te pido perdón Y te pido perdón Por los que no creen No esperan No te adoran Y no te aman Dios mío Yo creo Espero Te adoro Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No esperan No te adoran Y no te aman Santísima Virgen María Mamá María Gracias por tu amor Gracias por ser esa mamá espléndida A partir de hoy Queremos renacer en tu vientre Queremos ser conservados ahí Queremos ser criaturas nuevas Pero queremos nacer de vos Gracias mamá María Nos ponemos a tus pies Y consagramos nuestra vida Nuestra familia Nuestras amistades Todo a ti Nuestro país Gracias mamá María Porque Porque te has fijado En nosotros Y en este país Bendita seas por siempre Mamá María Amén 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 Bueno Ya te dejamos descansar Muchísimas gracias Queda grabado Este Este live Para que lo puedan compartir Para que más personas Lo puedan ver Y nada Bueno Seguir este Orando Recuerden que debemos orar Por los sacerdotes Orar por Estíguas Y por todas las personas Que Dios está tocando En este momento Y por aquellas personas Que están llevando el mensaje De Dios Por medio de la Virgen María Porque sé que la prueba Es muy difícil Pero aquí estamos nosotros Para ayudarlos Con nuestras oraciones La forma que tenemos Para agradecerles A todos ustedes Bueno Gracias Yo no me puedo No me puedo ir Sin antes decir algo Eh Hay una señora En este momento Que está viendo Este video Y tiene cáncer Está sufriendo mucho Ahorita en la oración El señor me decía Por favor Dile Que hoy la visito La abrazo Y le sano Va a haber un testimonio Muy grande Espero que Lo compartan Y no se coman Las bendiciones Hay que compartirlas Esta señora Que se está sanando De cáncer Que vaya al médico Y que nos muestre Las evidencias Porque va a haber Un gran testimonio De amor de Dios Aquí Y otra señora También Que está sufriendo Como de los ojos El señor La está sanando Entonces bueno Son cosas Como confirmando Algunas cosas Dios En este momento Entonces Que Dios los bendiga Y muchísimas gracias Por la invitación Gracias Buenas noches Y ve a descansar Espero que estés mejor Saludos Buenas noches Gracias Gracias